Respuestas para todas las preguntas Hablemos sin saber 2012 Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos sin saber Esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia Ignorancia por parte de ustedes Porque de nuestra parte nosotros sabremos restaurar Lo que es ese cúmulo de verdades que lo invaden a diario Y usted no le encuentra respuesta Y acá si le va a encontrar la respuesta Perdón, se puede decir pijo ¿Cómo? Por el momento no Y hoy el tema que nos convoca, que nos reúne Que nos aglutina aquí entre todos Vaya que tema el de hoy ¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué trabajamos? Claro Yo soy quien inventó el laburo Es un hijo de puta ¿La cojan todo? Laburamos, ¿pa' qué mierda laburamos? Si podemos conseguir la plata sin laburar ¿Y cómo sería? Casino, Quinella, Quimba, Mina, Put Fíjense que interesante, ¿no? Acá el sendero que ha tomado ¿Vos escuchaste la palabra labura ahí? No ¿Ves? Estamos mejor sin eso Claro, acá lo que estaría planteando acá el panelista calificado Es que justamente estamos, como que estamos siendo esclavizados por algo que no nos hace falta ser esclavizados O sea, porque se nos ha inculcado que hay que, para vivir hay que trabajar Perfectamente La serie de ejemplos que ha dado, riquísimos, por otra parte, de que no hace falta laburar para vivir Aparte, hay algo que está mal diseñado en la historia de la humanidad entera O desde que empezaron a ver AFJP Opa ¿Qué es el tema de la jubilación, de jubilarse a determinada edad? Lo vi al señor que está en la tercera edad y me acordé ¿Por qué en un momento cuando sos grande tenés que dejar de trabajar y empezar a descansar? Tendría que ser al revés Los jóvenes tienen que estar descansados porque son el futuro Y la gente que ya está por despedirse de acá Tiene que empezar a mover A mover, a mover, a mover la polvareda Porque nosotros somos el futuro Nosotros tenemos que estar descansados Para tener vigor Para el día de mañana trabajar Yo voy a tu almacén Voy a tu carnicería Dame dos kilos de osobuco Dame medio kilo de tripagorda Dame que te voy a hacer un puchero Y yo te cambio Eso es por la limpieza de tu heladera o de tu negocio ¿Entendés? No hace falta ir con plata Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que trabajar para conseguir la plata Para poder ir y conseguir su alimento Antes uno se criaba su vaca, su chivo Ahí, dos trozos de tomate, una manzana, una naranja Y no hacía falta laburar Se levantaba a la mañana Le daba un poco de chucho a la vaca Un poco de...